Cuando tenía 6 años, pasé por una fase en la que realmente me gustaban las plantas. Mi hermana, en realidad, nunca pasó por una fase de amor por las plantas aunque, para ser justos, también tenía 2 años en ese momento, por lo que estaba metida en todo. Quería tener muchas plantas que pudiera regar y cuidar. Pero mis habilidades para cuidar plantas no eran muy buenas. Así que solo algunas plantas estaban a salvo. Un cáctez tal vez. Pero te cansas de los cáctez. Un día, mi papá trajo a casa un planta araña. Como de costumbre, la forma en que imaginé que sería una planta araña resultó no ser exactamente lo que yo pensaba, pero también estaba muy feliz de que no fuera un cáctez. Cuida muy bien de esta planta araña y tendrá pequeñas plantas bebé, dijo mi papá. Así, podrás plantar las plantas bebé y también se convertirán en nuevas plantas araña. Será divertido, dijo. Digamos que creo que mi padre puede haber subestimado mi dedicación con esto. Las plantas araña se reproducen creando nuevos plantines bebé araña idénticas. Las plantas bebés son genéticamente idénticas a la planta madre, lo que significa que contienen el mismo ADN. Básicamente, son clones. Puedes plantar los plantines y luego, tada. Una nueva planta araña. Cuando era niña, no me di cuenta de que lo que estaba viendo en ese momento era reproducción asexual. La reproducción asexual requiere solo un organismo y da como resultado una descendencia que es genéticamente idéntica. Es uniforme, sin variedad genética. Y muchas veces la ventaja puede ser que este medio es eficiente y rápido, ya que solo está involucrado un organismo. La reproducción asexual también ocurre con organismos muy simples, como las bacterias. Estos procariotas literalmente se dividen en dos en un proceso conocido como fisión binaria. Muchos organismos eucariotas unicelulares, como los protistas, también hacen esto. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. Un animal muy pequeño y asombroso llamado hidra puede reproducirse por gemación. Eso significa que literalmente brotan una descendencia idéntica a sí mismos. Se cae y crece en una nueva hidra. Entonces, en el ejemplo de la planta araña, esto fue reproducción asexual. Pero es importante remarcar que no todas las plantas pueden reproducirse asexualmente. De hecho, las propias plantas araña pueden reproducirse de otra manera. Las plantas araña y muchas otras plantas pueden multiplicarse por medio de la reproducción sexual. De hecho, muchos organismos pueden. Algunos hongos y algunos protistas, muchas plantas, muchos animales. La reproducción sexual implica la unión de gametos, que son células reproductivas para formar un nuevo organismo. Si estás hablando de animales, normalmente estos gametos se conocerían como un espermatozoide del organismo masculino y un óvulo del organismo femenino. Los gametos suelen tener la mitad del número de cromosomas que una célula somática. Entonces, en los humanos, los espermatozoides y los óvulos tienen cada uno 23 cromosomas. Cuando se combinan, pueden producir una nueva célula, un óvulo fertilizado, conocido como cigoto, que luego tendría 46 cromosomas. Este óvulo fertilizado puede continuar dividiéndose para producir más y más células. Oh, mira, este óvulo humano fertilizado ahora es un blastocisto. Sí, seguirá dividiéndose desde allí. Ahora bien, si bien ese fue un ejemplo de la unión de gametos para formar un nuevo ser humano, ten en cuenta que todos los organismos nuevos que resultan de la reproducción sexual tienen el potencial de ser genéticamente diversos. En la reproducción sexual, las crías no son clones. Recibieron información genética de sus dos padres diferentes. Y los propios gametos tienden a ser diferentes entre sí debido a la distribución independiente y al cruce que ocurre cuando se forman los gametos, en un proceso llamado meiosis. Puedes ver nuestro video sobre la meiosis para obtener más información al respecto. Entonces, los gametos son diferentes entre sí y se combinan para formar un organismo único. Ahora, la reproducción sexual puede tomar más tiempo porque requiere que dos gametos se encuentren y se unan. Es un poco más complicado que la reproducción asexual cuando, en muchos casos, los organismos pueden, simplemente, dividirse. Entonces, ¿qué es un beneficio en la reproducción sexual y por qué podría ser importante? Bueno, diferentes genes pueden significar diferentes rasgos expresados. Y diferentes rasgos expresados podrían ser beneficiosos en el caso de cambios ambientales. Pensemos en estos saltamontes. Digamos que la vegetación presenta cambios debido a una estación seca y ahora algunos colores de saltamontes tienen mejores ventajas que otros para mezclarse. Lo que significa que, quizás, tendrán más ventajas para esconderse de los depredadores. Esos saltamontes que tienen ventaja podrían, potencialmente, tener una forma física mejor. Pero mira, esa variación está presente, en primer lugar, gracias a la reproducción sexual. Hay beneficios definidos que pueden venir con la variedad. Bueno, eso es todo de parte de la Samoeba Sister y te recordamos que mantengas la curiosidad. Gracias. 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 Gracias.